... ...se hace para... ...como últimamente hemos tenido muchas pérdidas acá en los cultivos... ...se nos han muerto casi todas... ...primer año perdimos 100.000 ostras... ...el convento viejo bota agua dulce hacia la laguna... ...se murieron ya listas para el comercio... ...y ahora después tuvimos la otra pérdida... ...50.000 al año siguiente... ...y estamos trabajando porque acá en... ...en mi sindicato... ...habemos muchas personas que tienen hijos estudiando... ...y para amortiguar un poco... ...los gastos que tienen... ...y es para hacer algo recreativo... ...que haya una fiesta acá en Cáhuil... ...porque acá no se hace ninguna fiesta... ...durante todo el año, es la única fiesta que se hace. En este 2024 hemos superado cualquier expectativa... ...en la cantidad de gente... ...en la cantidad de locales comerciales... ...tenemos una capacidad tremenda de estacionamiento... ...que eso no lo teníamos en las versiones anteriores... ...y muy contentos por este marco público... ...todavía no son la hora del show estelar... ...y ya ustedes vieron, está lleno el recinto... ...y con eso ya nos damos por pagado... ...o sea, todo lo que ha pasado hoy día... ...durante el día ha sido espectacular. Esta fiesta de la Ostra es una fiesta ya... ...que se viene desarrollando durante muchos años... ...y como podemos ver hay una tremenda puesta en escena... ...un tremendo escenario donde pasarán grandes artistas... ...y también un espacio bastante cómodo... ...amplio para las cocinerías... ...para que todas las familias puedan venir... ...a degustar y a disfrutar de lo que es la fiesta de la Ostra... ...acá en Pichilemo. Bueno, un set tremendo de canciones... ...animar la fiesta, por supuesto... ...en mi estilo con mucho sentimiento... ...la entrega va a ser total por parte de los chicos de la banda... ...el equipo técnico y por supuesto mía. Creo que va a aterrizar las expectativas... ...para poder disfrutar de todo lo que hoy día se ve... ...yo espero y siento que va a ser un ida y vuelta... ...entre el público, entre la gente, el comercio, la familia... ...no, todo lo que se va a vivir. Él es un hombre muy sencillo, muy sencillo, muy lindo... ...y oye, y la fiesta aquí es espectacular... ...me encanta el lugar, lo mejor, excelente... ...muy lindo, todo muy ordenado... ...muy lindo, realmente bonito... ...estoy fascinada, encantada... ...y muchas gracias, les deseo lo mejor... ...lo mejor. Recién estuve con los niños... ...del ballet folclórico de Pichilemu... ...así que va a haber expresiones artísticas... ...por supuesto folclóricas, muy nuestras. Desde la Laguna de Caguil... ...y continuamos en la fiesta de la Ostra... ...en esta oportunidad vamos a degustar... ...un rico hosteón de esta hermosa laguna. Tengo una tratoría, pura comida italiana... ...pasta, lasaña... ...y todo esto lo elaboramos nosotros... ...en nuestro restaurante... ...que queda allá en el nivel Pinto 383... ...tenemos nuestra sala de proceso... ...y ahí nosotros preparamos todas nuestras pastas. Estoy maravillado con este pueblo de Pichilemu... ...que yo lo conozco, que tengo gusto y razón... ...de los ocho años... ...que me traía un tío para acá... ...y él compró casas diferentes a la cancha de edación. En ese tiempo era lindo, precioso... ...porque era campo y playa, bosque... ...ahora igual sigue lindo... ...porque está maravillado, unas casas preciosas... ...y con esto, con este show... ...inclusive con los panamericanos... ...que se hicieron acá... ...que fue algo lindo, precioso, espectacular. Fue un placer haberme encontrado con esta fiesta acá... ...maravillosa, de ver a México también... ...y eso le puedo decir que... ...para mí fue algo nuevo... ...y que la gente que tiene su negocio acá... ...que les vaya bien y eso... ...le puedo decir. Vengo a visitar a mi cuñada, Capichilemu... ...y me encontré con esta linda sorpresa... ...de la fiesta de la Ostra... ...y para más remate... ...me encuentro con el tremendo show... ...de mi querido Américo... ...así que estoy feliz... ...estoy feliz acá en Capichilemu... ...está mi hermano, está mi cuñada... ...así que imagínense cómo estoy... ...feliz, feliz... ...muchas gracias por esa entrevista, se pasó... ...muchas gracias, muchas gracias... ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...muchas gracias. Muy buenos para caminar, muy seguro todo... ...mucha seguridad, eso es lo mejor... ...que se pueda andar tranquilo y disfrutar bien acá... ...lo que más me gustó. ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...muchas gracias. ...